El tío que estaba sentado en el sillón de oreja de su casa viendo el partido de fútbol y llegó la mujer por detrás con una sartén de mango largo y le pegó en toda la oreja un sartenazo ¡Bum! Se levanta el tío, ¿qué hace? ¡Coño! ¡Está loca perdida! Dice, ¿qué hago? Ven para acá, ven para acá, mira, el extracto de la tarjeta de crédito Mira lo que pone aquí, Rosemary 1500 euros ¿Quién es esta Rosemary, hombre? Dice, no chiquilla, que no es lo que tú piensas, no es lo que tú piensas Rosemary es una yegua, mira, yo es que ahora me he dado por apostar en las carreras de caballo y entonces hay una yegua que se llama Rosemary y el otro día me volví loco y aposté 1500 euros por Rosemary pero que, nada más, hombre, nada más, eso no es lo que tú pensabas Dice, bueno, por ahí te va a escapar Mira, y a la semana estaba el tío sentado viendo la tele otra vez y llegó y con una cacerola muy grande le pegó en toda la cabeza ¡Bum! y se levanta el tío y dice, ¿y ahora qué es lo que pasa? y dice ella, coge el teléfono que te está llamando la yegua jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.